Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por compartir con nosotros este espacio. Hoy, miércoles, miércoles 3 de febrero de 2016, estamos saludando a todos nuestros amigos, los tianguistas, quienes nos visitan de las diferentes comunidades. Bueno, pues gracias por contribuir en la economía de Guajuapan y también en la economía de los mixtecos. A todos los tianguistas les deseamos acá una feliz tarde y que en esta tardecita les vaya muy bien. Y ya por la noche, pues feliz retorno y los esperamos la próxima semana. A quienes están celebrando algo en especial, pues les estamos felicitando y en un momento más, de ser posible, estarán poniendo por ahí las mañanitas. Hoy estamos aquí muy contentos porque estamos platicando ya fuera del aire y ahorita estaremos ya en este programa con Don Floriberto Soperanes, Huerta, él es promotor de la Liga Infantil y Juvenil de Fútbol Rápido de la Colonia Morelos. ¿Qué tal, Don Floriberto? Muy buenas tardes. Don Senem, muy buenas tardes. Saludamos a todos su amable auditorio y de hecho a nuestro compañero y amigo Álvaro, muchas gracias por el espacio, agradecemos de antemano su colaboración para difundir la información de este tan importante espacio para los niños, nos referimos a lo que es el fútbol. Nuevamente, pues repetimos, gracias a todo el equipo de trabajo de aquí de Estéreo Cristal. Gracias, Don Beto, gracias, así lo conocemos amigablemente y nos da mucho gusto de que haya aceptado la invitación. Bueno, claro que sí, muchísimas gracias a ustedes, que tan amablemente nos dan el espacio. Gracias a usted porque ya desde hace mucho tiempo se ha dedicado, ahora sí como se dice, de cuerpo y alma, a promover el deporte en la Colonia Morelos y que los niños, las niñas, los jóvenes, las jóvenes tengan un lugar de esparcimiento, practiquen el deporte, convivan y bueno, toda una serie de vivencias positivas que le han traído muchas satisfacciones, Don Beto, es así, ¿verdad? Claro que sí, desde luego que sí, con mucho entusiasmo y mucho carisma lo hemos hecho y principalmente para los niños y desde luego que no descartamos de ninguna manera, también las niñas, ha habido equipos que se han integrado a niñas, inclusive un servidor de ustedes ha tenido también niñas en el equipo varonil que le nombramos nosotros mixto. En buena hora para todos ellos, hay unos chavos que pues ya han recorrido mucho y estuvieron con nosotros, hoy somos padres de familia allá, en buena hora para ellos, un saludo para todos los que han integrado esta grandiosa liga de la Colonia Morelos. Así es, bueno Don Beto, no pueden faltar los saludos para todos los integrantes de los distintos equipos. Claro que sí, desde luego, desde luego que sí, recordamos por ahí a muchos de los compañeros que han estado con nosotros y les agradecemos de antemano su participación en esta liga, un saludo muy cordial, especial para todos ellos y desde luego que cuando ellos gusten, las puertas están abiertas para todos. Bueno, pues ahí están los saludos de Don Beto. ¿Cuándo inicia esta liga? ¿Cuándo se funda Don Beto? ¿Hace cuántos años? Si no mal recuerdo por ahí, comenzamos por ahí, por el año 2006, 2007, por ahí, no bien recuerdo. Empezamos a trabajar, desde luego, con el lugar, por el espacio, empezamos a trabajar arduamente con los compañeros y un saludo muy especial para todo el equipo de compañeros que estuvieron en ese entonces, bien recuerdo por ahí el compañero Bonfilio, al maestro Ramiro, a Don Pepe, Don Margarito, que en paz descanse, que estuvo también con nosotros en la organización y dimos inicio por ahí, por ese año, no bien recuerdo, pero más o menos. Ya tiene muchos años, ¿no? Es un buen tiempo. Sí, afortunadamente hemos estado ahí, hicimos una pausa por ahí, pero ya estamos de vuelta otra vez, gracias a los compañeros que nos han tomado en cuenta y estamos para servirles a todos y cada uno de ustedes. Y recuerda, ¿quiénes fueron los primeros equipos que iniciaron el primer torneo allá en aquel tiempo? Claro que sí, nos acordamos por ahí de los zorros del Atlas, las chivas siempre han estado ahí presentes, a los pequeños gigantes, no bien recuerdo otros equipos, se me va ahorita, no bien recuerdo. Sí, es que ya tiene su tiempo, ¿no? Pero los primeros fueron ellos, ¿sí? Esos fueron los pequeños gigantes, los zorros, las chivas, este... El América, estuvo el América también de don Isidro, ya recuerdo por ahí, sí. Sí. Algunos jugadores que recuerde que sobresalieron en las primeras... en los primeros torneos, perdón. Sí, claro que sí, estuvo el Santos también, uno de ellos, el Choco, el Choco, estuvo Tavo también, uno de los sobresalientes, René, incluso René Arias, un junior, ¿eh? Sí, anda por ahí ya pisando por ahí las fuerzas básicas del Toluca, hasta ahorita, me han platicado, me han comentado apenas hace como 20 días, me comentaron de que está por ahí ya el Chavo. Bueno, nos sentimos orgullosos de esos muchachos, ¿no? Porque en buena hora para ellos, algunos otros que han querido por ahí, pero pues es difícil, ¿no? ¿Y qué ha pasado con Tavo? ¿Ha continuado todo esto? No, desafortunadamente no se logró, quedó ahí en el intento, pero pues en buena hora para este muchacho, pues un saludo también grande, especial para él, y seguimos echándole ganas por ahí ya con lo que es el estudio. De acuerdo, bueno, pues es muy bonito pertenecer a esta Liga de Fútbol Rápido de la Colonia Morelos, porque es una sana convivencia, todos los domingos, ¿qué dura la etapa, no? Sábado y domingo, por las tardes, desde luego en las tardecitas, cuando ya los compañeros, los padres de familia ya pueden llevar a sus peques, entonces, sábado en la tardecita, domingo en la tardecita, es una convivencia familiar bastante buena, ¿no? Porque, o sea, tratamos al 100% que sea familiar, ¿no? Ahí no permitimos que se venda bebidas embriagantes, ni nada de eso, por el estilo, agüita, refresquito, y hasta ahí nada más, dulcecitos para los niños, pero otra cosa, no permitimos bebidas embriagantes, de plano, que vayan a querer vender ahí, pues no. Claro, y sobre todo porque es una liga infantil y juvenil. Sí, sí, desde luego que sí, como nosotros la identificamos, es 100% familiar, ¿no? Y muy bonito porque todas las familias que han acudido, no me dejarán mentir, se la han pasado bien, y si a algunos les hemos fallado, pues una disculpa bien grandota, porque ya saben que errores siempre vamos a tener, porque somos humanos y no podemos ser perfectos. Así es. Don Beto, ¿qué satisfacción tiene usted al formar parte de esta liga, al ser el promotor básico de todo esto? Pues la verdad, la satisfacción muy buena, aunque tenemos una responsabilidad bien grande con todo el público, todos los compañeros que nos han hecho el favor y el bien de integrar esta liga, hemos tenido por ahí algunos roces, pero pues leves, como todos, ¿no? Pero la verdad, la satisfacción la tenemos y un agradecimiento a todos los que han integrado todo esto, ¿no? La liga de fútbol rápido. Así es. ¿Cuál ha sido el apoyo de las autoridades competentes en este aspecto? Claro que sí, recordamos por ahí la primera etapa que se hizo la cancha de usos múltiples con la licenciada Ramona, en su periodo, fue un apoyo, pues no al 100, fue un 50 más o menos, por ahí recuerdo, pero un agradecimiento para ella y un saludo bien especial para ella, al arquitecto Procopio en la segunda etapa, es así, les soy sincero, fue una obra al 100%, 50% federal y 50% municipal, y viene la etapa del periodo de la señora Marta García, en donde gracias a los compañeros que han colaborado con nosotros, un saludo bien especial al ingeniero César Barragán, quien fue uno de los, como les podríamos decir, uno de los compañeros que fue activo, impulsó por ahí esa obra y la ejecutó también él, en el periodo de la señora Marta García, un saludo cordial para ella, fue una obra directa también al 100%, que aunque ahí nosotros hemos luchado mucho y hemos colaborado, hemos puesto también gran parte de lo que es esa área deportiva, como son los postes de luz, marquesinas que tenemos por ahí, que todavía no las complementamos, pero en uno de estos días a lo mejor las llevamos a cabo, y cosillas que hemos, muros de contención que también nosotros hemos elaborado, y gracias a todos los albañiles que han participado con nosotros, muchos han hecho su tequio, porque hemos trabajado, por qué no decirlo con mucho orgullo a todos los compañeros albañiles que han portado su granito de arena y han, este, con su tequio, su mano de obra muy valiosa, importantísima, un saludo especial para todos ellos. Bueno, don Beto, vamos a hacer una pausa, y regresamos en su programa Globo Cultural, esta tarde de miércoles. ¡Buen provecho! Bueno, regresamos a su programa Globo Cultural en esta tarde, deseándole lo mejor de lo mejor, en este mes del amor y la amistad, bueno, demuestre el afecto, el cariño, el amor, con un fuerte abrazo, con una flor, con un mensaje. Hoy estamos charlando con don Floriberto Soperanes Huerta, promotor de la Liga Infantil y Juvenil de Fútbol Rápido de la Colonia Morelos. Y don Beto, en el bloque anterior nos estaba comentando de que sí han tenido respuesta por parte de las autoridades, ¿qué tienen en proyecto para los meses que vienen, tal vez sea a corto plazo, a mediano o a largo? ¿Qué proyectos tienen, el techado, o qué tienen por ahí en mente? La verdad, trabajo tenemos, por complementar esa área deportiva tenemos mucho que hacer. También, claro que sí, le mandamos un saludo al licenciado Luis de Guadalupe, que pues tenemos por ahí una obra que apenas salió en los años pasados, todavía no se apertura, que son los baños, estamos en espera de ello. Claro que sí, ahí tenemos también contemplado un techado para llevar posteriormente las asambleas con la Colonia y con los compañeros de la Liga, con los presidentes de equipos. Vamos a ver si en esta ocasión, en este año, es posible de que nos avalen por ahí nuestra obrita y desde luego ir complementando poco a poco esa área deportiva. Falta por ahí también un enmayado para que los balones no vuelen hacia la barranca y no tengan problemas los niños porque es un problema bastante grave ahí porque luego puede ver un animal y los vaya a espantar o a picarle que es más grave. Sí, hay una barranquita, ¿verdad?, a un costado de la cancha. Desde luego que sí es la barranca del terrero, sí la del terrero. Y sí, como lo acaba de decir, es peligroso, puesto que la barranca puede arrastrar algún, que será una víbora o algo así, no queremos espantar, pero más vale tener precaución y ver la forma de que se enmaye ese lado, ¿no? Claro que sí, desde luego que sí, eso es lo que estamos ahorita, tenemos en proyecto, complementarla. Pues vamos a ver si es posible por ahí con nuestras autoridades que sí nos han brindado ese apoyo y que esperamos seguir contando con ello y en buena hora con los compañeros de ahí, de la autoridad. Eso, y estando en esto, ¿cuál ha sido la respuesta de los padres y madres de familia? Pues bastante satisfactoria ahí, don Zenén. Hemos tenido bastante, ahora sí, opinión positiva, les ha gustado cómo se lleva a cabo, porque ahí pues la verdad que tratamos a toda costa de que los niños lleven una cierta fuerza, a una edad, para que no se vayan a lastimar entre ellos, entonces por eso formulamos lo que son las categorías. Y las madres, los padres de familia, pues les ha gustado cómo se lleva a cabo, ¿eh? Y por eso pues nos sentimos satisfechos de estar al frente de lo que es la Liga de Fútbol Rápido de la Colonia Morelos. Así es, ¿sus equipos en su mayoría son mixtos o son pocos los mixtos? Desafortunadamente, ¿por qué no decirlo? Han sido pocos los compañeros que han integrado a Niñas. Bueno, su servidor ha tenido, siempre ha tenido niñas ahí en los equipos, en las categorías diferentes. Hemos tenido niñas y le invitamos a los demás compañeros también a que integren a las niñas o también por ahí les vamos a comunicar de que vamos a tener abierta la inscripción para equipos exclusivamente para niñas. Sí, usted es el promotor de la Liga, por un lado, pero ¿es responsable de algunos equipos? Claro que sí, tenemos al Club Chivas. Al Chivas, al Chivas Fútbol Club. Exactamente, al Chivas Fútbol Club es el que tenemos, ha sido el equipo de siempre y pues esperamos de que seguir hasta que Dios nos permita. Porque la verdad que, pues no siempre vamos a tener esa fuerza que tenemos todavía. ¿Cuántos años lleva con el Chivas? Pues desde que iniciamos la Liga, desde que la iniciamos hemos tenido ese equipo. Y ahora ya lo hicimos, este Club, ya tenemos diferentes categorías, ya tenemos tres categorías ahí. Ah, sí, está así. Seguramente ya son hijos de aquellos Chivas que iniciaron. Desde luego que sí, ya tenemos ahí, ¿eh? ¿Por qué no? Sí, desde luego que uno de ellos es un chavo que se llama Elber Santos, ya es padre de familia, que su niño hoy ya juega ahí en la cancha deportiva de la Colonia. Eso. Vamos a ensalzar un poco a su equipo, a los Chivas. ¿Le recuerda todos los nombres de los integrantes? La verdad que no, se me vienen a la mente todos, sí, porque ya... Algunos que recuerden y los demás que nos disculpen por omiter sus nombres, pero también les brindamos un fuerte abrazo. Pues claro que sí, un fuerte abrazo para todos ellos y un saludo cordial para los muchachos que han estado con nosotros, como es Rollis, Dani, Uber, René, inclusive René Arias, he estado con nosotros, Gustavo, José, que fue uno de mis porteros, muy bueno el muchacho, y varios nombres de algunos chavos que no se me vienen a la mente en la actualidad. Ahorita pues tenemos a Gael, tenemos a Yael, tenemos a Suriel, a Chucho, que le puse la reencarnación de Benítez, porque es muy gambetero ese niño. Y la verdad que no se me vienen a la mente los demás nombres de los chavitos, pero la verdad un cordial saludo para todos ellos y una disculpota por no recordar su nombre de los demás, pero es inmensa la lista de chamacos que han estado con nosotros. De jugadores y de jugadoras, y bueno, va para todos los integrantes, todos los que participan en la liga, para todos los equipos, un cordial abrazo y un amable saludo. A ver, mándeselos usted, don Beto. Claro que sí, un saludo, un abrazo bien fuerte para todos mis peques que han estado conmigo, y jovencitos que ahora ya son. Un abrazo bien fuerte para todos ellos y esperamos que siempre les vaya bien en la vida. Así es. Bueno, y ya como equipo, ya como liga, ¿han participado fuera de Guajuapan? No, no hemos participado fuera de Guajuapan, sin embargo tenemos a unos chavos que uno, un cordial saludo a don José Luis, es el que ha llevado a los chavos que han sobresalido. Por ejemplo, ahorita se fueron a la estatal, ganaron en la estatal y se iban a ir a la... ¿A la nacional? Pre. Pre-nacional. Pre-nacional. Se van ahí, se va Pedro Medina, se va Carlos Castelán, Carlos Daniel Castelán, otro de los chavitos que no recuerdo su nombre, son como cuatro o cinco que sacaron de aquí. Órale. El compañero José Luis que es muy entusiasta y desde luego un saludo especial y la invitación a él para que siga con nosotros y en buena hora ha llevado a los chamacos a ya ser campeones en la estatal y un cordial saludo para él y para todos los chavitos que han integrado ese equipo, porque la verdad que sí me trajeron la noticia y me sentí muy satisfecho de haber podido aportar por ahí un granito de arena. Eso. ¿Cómo le hacen con los entrenamientos? Bueno, cada uno de sus compañeros que tiene a cargo los equipos ya verá por ahí cómo le hace. ¿Usted cómo le hace con su equipo? La verdad le agradecemos a los compañeros que son padres de familia del equipo de Chivas de que nos han brindado también parte de su tiempo, lo han brindado a los niños más que nada, ¿verdad? Y han colaborado en darles por ahí una cátedra de lo poquito que ellos saben y cuando su servidor hay chancecito, pues estoy con ellos también. Así es. Y hay días especiales que entrenan, esto por si nos están escuchando algunos niños interesados para integrarse a esta liga. ¿Tienen horario de entrenamiento o cómo le hacen en este aspecto? Bueno, ahorita como vamos a iniciar el torneo que ya tenemos en puerta, ahorita no tenemos los horarios, los días exclusivos porque hay que platicar con los padres de familia, que días hay chancecito para que lleven a sus niños, perdón. Normalmente eran los sábados a las 8 de la mañana, ahorita necesitamos platicar con los compañeros para ver qué día es apropiado para ellos. Pero sí, la verdad que en las tardecitas por ahí estamos y el que guste, pues si no tenemos espacio en nuestro equipo, nosotros comentamos por ahí con los demás compañeros y claro que sí los recibirán los demás compañeros también, porque eso es lo que hacemos, no nomás recibir para el equipo, sino que también mandar para otros equipos y de esa manera contribuimos también. Bueno, hacemos otra pausa musical y regresamos. Buen provecho, felicidades a todos, perdón, en este miércoles, miércoles 3 de febrero. Regresamos, regresamos con su programa Globocultural, gracias por esa amabilidad, por acompañarnos en este su espacio. Aquí estamos muy contentos, muy emocionados, aquí platicando con don Beto, así lo conocemos cariñosamente a don Floriberto Soperanes Huerta. Como lo hemos dicho, él es promotor de la Liga Infantil y Juvenil de Fútbol Rápido de la Colonia Morelos y ya con muchos años de estar al frente de esta situación. Y don Beto, pues hay mucha vida por delante, perdón, para continuar con esta actividad tan importante que usted realiza. Pues Dios mediante, claro que sí, siempre y cuando los compañeros nos avalen por ahí, me refiero a lo que es el Comité de la Colonia. Y si no, pues ya vendrán otros que tengan que hacerlo, porque la verdad, pues todos sabemos que somos pasajeros. Pero no faltará de que quiera retomarlo o seguir con esto que es muy bueno para los niños, en lugar de que no encuentren en dónde matar esa energía que tienen. Ahí está la pelota, ahí está la área deportiva, ahí está el fútbol. ¿Cómo se ponen esos encuentros ahí? La verdad se ponen muy aguerridos, porque ahorita ya tenemos bastante nivel con los chavitos, los niños que son 2005, 2006. La verdad que ya no hay rival fácil, todos se complican, se complican la vida entre ellos, futbolísticamente hablando. La verdad, estuvieron muy aguerridas las finales, ahora en el mes de diciembre, el 20, ese sí no se me olvida, el 20 de diciembre que fueron las finales. Muy aguerridas, muy aguerridas, muy emotivas y principalmente el partido final de los ponis, los chiquititos, que le nombramos nosotros el estelar. Muy aguerrido y muy concurrido, porque la verdad tuvimos mucho público y la verdad que pues un saludo para todos los que nos acompañaron y los que no nos acompañaron, pues por qué no también un saludo para todo el público que ha estado con nosotros. Gracias a todos ese público hermoso que ha coreado por ahí a sus equipos en buena hora. Un saludo para todos ellos. Así es porque no solamente llegan padres y madres de familia o familiares, sino que llegan aficionados al fútbol rápido y bueno, se llena el contorno de la cancha. Sí, desde luego que sí, esta vez como todas las finales han sido muy emotivas. Hemos tenido también por ahí el apoyo de Café Colombia. Un saludo para nuestro amigo Rodolfo Sánchez Romero que nos está escuchando por ahí. Un saludo porque ya ha sido un hombre que ha apoyado por ahí también con su sonido para poder transmitirles ahí, narrarle un poquito por ahí el fútbol, la jugada y a nuestro compañero y amigo Samuel, Samuel, Samuel que ha estado con nosotros transmitiendo, narrándole ahí al público y a todos los que nos escuchan por ahí y la verdad un saludo cordial para Samuel. Bueno y ¿quiénes son los árbitros? Claro que sí, porque nos estaba pasando los compañeros árbitros. Tenemos por ahí a el compañero José Hernández que era hasta ahorita había sido el encargado de estar al frente de lo que son los árbitros. Tenemos al compañero Alexis, tenemos al compañero Alexis, a como se llama este otro niño que es un jovencito, nosotros lo conocemos como el Benji. ¿Ese vale decir nombre? Es de cariño, es de cariño, le decimos el Benji, ha estado con nosotros. Luis también, son cuatro los muchachos que han estado al frente para pitar los partidos. Un saludo muy especial para ellos porque la verdad es una carga bastante fuerte. Son los que más llevan ahí la crítica, los que reciben por ahí hasta mangas, porque la verdad que a veces al calor del juego estos compañeros, a veces hay unos que se pasan. Les invitamos a que también se comporten, pero a veces les gana la pasión por el deporte. Pero no pasa de ahí, la verdad que hemos estado muy contentos. Les agradecemos mucho al público que ha respondido de esa buena manera, porque hemos acudido a otros lados en donde hemos visto hasta riñas. Y aquí, gracias a Dios, no hemos llegado a ese grado. Pero esperamos en Dios de que siempre sea de lo mejor y para que los niños estén más contentos. Nunca vean ese tipo de riñas, porque la verdad es muy triste, lamentable de que por el juego se llegue a ello. Y la verdad una invitación cordial para que se sigan comportando dentro de la cancha y fuera de la manera más respetuosa para todos. Claro, es la pasión, la pasión del juego. Y bueno, pero ya al salir, sabes que chócalas, porque fue ahí en el ambiente. Porque también si está uno calladito, pues no se vive la emoción del fútbol. Y ya por ahí, claro, sin grosería, sin empujones, pero bueno, sí se suben a veces un poquito los ánimos, pero no llega más allá. Y es una sana convivencia porque se reúnen familias, padres, las madres que van con sus hijos. Bueno, según tengan de tiempo, porque los torneos, los juegos son, perdón, los juegos son sábados y domingos. Efectivamente, así es, don Zenén, pues los niños, hemos tenido la experiencia con ellos de que adentro de la cancha, pues ellos conviven futbolísticamente, juegan. Y allá afuera, ahí hemos tenido una ocasión, vimos a los padres de familia de que ya se estaban portando mal entre ellos. Entonces, y los niños, cuando salieron, vimos de que van abrazados, se invitan a un dulce. Y los padres de familia, ¿qué pasó con ellos? Ahí es donde les invitamos a los padres de familia de que se comporten y vean el buen ejemplo de los niños. De que ellos juegan allá adentro, son rivales deportivamente, pero allá afuera ya son íntimos amigos. Y la verdad que había que tomar ese buen ejemplo de los niños. Sí, muchos dicen por ahí, hay que enseñarlos a ganar y a perder, pero no, hay que enseñarles a convivir. Efectivamente, sí, por otra parte, sí tienen por ahí la razón de que enseñarlos a perder, pero yo he dicho de que había que vender la derrota, pero hay que vender la cara. Nunca hay que bajar los brazos, futbolísticamente hablando y en la vida, de igual manera, tenemos que hacerle frente. Y siempre, pues, buscar la mejor manera y nunca bajar los brazos hasta que ya de plano no se pueda, ¿no? Pero con mis niños les he dicho, hijos, no se preocupen si perdemos, pero hay que ver de qué manera, porque no es posible de que ya nos van ganando y ya bajemos los brazos, ¿no? Tenemos que hacerle frente a todo ello, ¿no? Entonces, a mis niños les he enseñado de que la derrota es buena porque se aprende también. Así es. ¿Algún mensaje, don Beto, para los niños, las niñas, los jóvenes, las jóvenes que nos están escuchando, también para los padres de familia? Pues claro que sí, el mensaje para ellos es de que, pues, no dejen de acudir ahí con nosotros, siempre serán bienvenidos ahí en su colonia. A la colonia Morelos y a todos los jugadores, a las niñas también, claro que sí, yo he dicho, las niñas nunca hemos hecho a un lado la parte femenil, hemos tenido mixtos, como ya les habíamos mencionado, hemos tenido integrantes, niñas en nuestros equipos y también a los compañeros que han estado con nosotros, han tenido niñas. Entonces, un saludo especial para todos ellos y, pues, esperamos de que en este torneo que tenemos en puerta, pues, nos acompañen, estén con nosotros y se inscriban. Don Beto, regresando después de la pausa, vamos a comentar acerca de la convocatoria de la Liga de Fútbol Rápido Morelos. Me parece perfecto. Regresamos en un momento. Ya estamos nuevamente en su programa Globo Cultural. Buen provecho, gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos acá platicando con Don Beto acerca del fútbol rápido. ¿Cómo está esto de la convocatoria, Don Beto? La tenemos por acá y nos dice que está bajo las siguientes bases. ¿Las inscripciones ya están abiertas? Claro que sí, ya están abiertas ahorita y hasta que, pues, tengamos chancecito de acomodar a su equipo. Claro que sí, en la primera, segunda, tercera jornada todavía hay chancecito para que puedan ingresar a su equipo. De hecho, les comentamos de que se tiene contemplado dar inicio el día 6 de febrero, que es el sábado próximo. Se tiene contemplado dar inicio a lo que es el torneo Clausura 2016. La invitación muy respetuosa para que pasen a inscribir a sus equipos. A los que ya tenemos dentro de lo que es la liga, pues, de igual manera, la invitación para que pasen a reinscribir a sus equipos. Y a todos los que gusten, la invitación es abierta para todo el público. Ahorita les vamos a dar los pormenores de las edades de los niños. Así es, y las inscripciones son en la calle Felipe Ángeles, número 9, Colonia Morelos, con usted. Claro que sí, ahí los esperamos a todos los que gusten de participar en el torneo Clausura 2016. En la dirección que ya nuestro compañero y amigo, don Senén, ya les ha dado. También tenemos los números telefónicos para que puedan ustedes hacerlo también de manera, por vía telefónica, perdón. Y tenemos aquí a nuestro compañero Senén, de que él les dará el número telefónico. Así es, al 53-43-65. Repetimos, el 53-43-65. También al celular, 953-127-48-24. Lo repetimos, 953-127-48-24. Con don Flor y Berto Soperanes Huerta, en calle Felipe Ángeles, número 9, Colonia Morelos. Bueno, nos dice, otra base de la convocatoria que cada equipo deberá registrar, como mínimo, siete jugadores. O bien, puede ser mixto. Desde luego que sí, la invitación para que, pues, integren allá a las niñas también. Ahí ya les damos preferencia con un añito más. Por ejemplo, si es 2005-2006, les damos por ahí que metan a una niña que es 2004. O sea, un añito más para las niñas. O sea, hay preferencia para ellas, ¿sí? De acuerdo. Deberá presentar cada jugador dos fotografías tamaño infantil, la copia del acta de nacimiento y también de la CUR. Así es, don Zenén. Para tener nosotros ese soporte y decir, a veces que dicen los compañeros, oye, ese niño es más grande, mire, aquí está su soporte. A eso, por eso que es necesario de que tener ese documento para que nosotros justifiquemos la edad de los niños. Y así, de esa manera, poder llevar un buen control en lo que se refiere a lo que es la categoría, ¿no? La fuerza también para que no sea desmedida. Nos dicen que las categorías son las siguientes. En la categoría poni menor, 2007 y 2008. En la categoría poni mayor, 2006, con cuatro jugadores, 2005. La categoría infantil, 2003, perdón, 2002-2003. Y la categoría juvenil, 1999 y 2000. Así es, don Zenén. Esas son las categorías que tenemos hasta ahorita. No hemos querido aperturar más porque la verdad que ahí aplicamos el dicho que dice que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, nos vamos con estas cuatro categorías que tenemos y, pues, afortunadamente las hemos podido llevar bien, gracias a Dios. Y a ustedes que amablemente han colaborado con nosotros. Sí recalcamos en estas cuatro categorías. En la poni menor están los niños nacidos en el 2007 y 2008, ¿verdad? Así es, sí, don Zenén, así es. En la poni mayor los nacidos en 2006 y cuatro jugadores nacidos en 2005. Sí, este, don Zenén, ese es el acuerdo que tenemos hasta ahorita, el compromiso con los demás compañeros también y todos parejitos, cuatro jugadores no más. Eso. En la infantil, hay los que nacieron en 2002 y 2003 y en la categoría juvenil ya los nacidos en 1999 y 2000. Sí, es correctísimo, don Zenén, esas son las categorías que tenemos y la verdad la invitación para todos ustedes, cordial, respetuosa. Bueno, y que habrá dos categorías para niñas, la categoría 2007 y 2008 y la categoría 2005 y 2006. Sí, sí, este, les invitamos a quien guste formar un equipo de niñas, ya las categorías las mencionó nuestro compañero y amigo don Zenén, que es la 2007, 2008, 2005, 2006. Desde luego, la invitación respetuosa para que puedan organizar a sus equipos, los esperamos ahí en la dirección ya mencionada. Y que cada equipo deberá ser representado por una persona mayor de 18 años, que será el responsable y directo del equipo. Sí, pedimos eso para, ese requisito para que, pues nos entendamos con esa persona que va a ser el presidente de ese equipo, para no meternos, este, con, ahora sí, con los demás padres de familia, nada más nos entendemos con una persona que es el presidente del equipo, para que eso nos facilite más y él, pues ya les brinda, les da la información a sus, a los padres de familia, de sus niños. Claro, otro asunto importante es que los organizadores no se hacen responsables de ningún accidente que pueda ocurrir durante el desarrollo del torneo. Así es, don Zenén, que aunque por ahí ya tenemos un acuerdo, hay un, una pequeña, este, colaboración económica, cada ocho días, que es poquito, con todos los, este, presidentes de los equipos, y se va acumulando, y gracias a Dios no hemos tenido ningún accidente, que lamentar, y tenemos, este, se ha jugado bien, se ha jugado como se debe, y no hemos tenido la necesidad de tomar ese pequeño ahorro que se tiene de la liga, y claro que es de todos los compañeros, y en el caso, pues aunque sea poquito, se va recaudando para ello, pero la verdad, pues aquí, si, como bien lo dice aquí, no nos hacemos responsables de lo que pueda suceder, más sin embargo, trataremos por ahí de colaborar con lo que se pueda. Así es, otra base nos dice que los partidos se realizarán los días sábados y domingos a partir de las 3 de la tarde. Sí, hemos, este, hemos, este, pues, podido salir desde las 4 ahorita, pero sí hemos programado a las 3 de la tarde, y les pedimos por ahí a los compañeros de que vayan midiendo su tiempo. Ahorita, pues, gracias a Dios y a todos los que colaboraron en el alumbrado, las luminarias que ya tenemos, ya nos permiten jugar hasta cierta hora de la noche, y, este, ya no tenemos a veces la necesidad de comenzar a las 3, pero si hubiera la necesidad, sí tendríamos que comenzar a las 3. Si hay incrementos de equipos, también debe, este, les comunicamos de que posiblemente empecemos, este, en la mañana de domingo, hasta donde sea posible, nos permita el calor más intenso. Así es, y bueno que la asamblea previa al torneo, con los presidentes de los equipos, se dará a conocer por medio de un citatorio. Sí, así es, este, don Zenén, le hemos hecho de esa manera, y nos ha dado buen resultado. Cuando ya iniciamos, ya se les da su citatorio, y para que se lleve a cabo el acuerdo de cómo se va a llevar, cómo se va a dar la premiación y todo. Y ahí se tratarán los asuntos no previstos en esta convocatoria. Y bueno, y firma el comité de la Colonia Morelos, aunado con la mesa directiva de la Liga, y bueno, para mayores informes, con don Beto, ya sea en la calle Felipe Ángeles, número 9, en la Colonia Morelos, o al teléfono 53 43 65, o al celular 953 127 48 24. Don Beto, pues ha sido un placer platicar con ustedes, y sobre todo con usted, acerca de esta Liga de Futbol Rápido de la Colonia Morelos. Muchísimas gracias a todo el equipo que colabora aquí en esta radio. Estéreo Cristal. Muchísimas gracias, don Zenén. Un saludo y un agradecimiento al compañero Álvaro Medina Sánchez, que tan amablemente nos ha permitido este espacio, y un saludo cordial a todo su auditorio. Esperamos, le deseamos lo mejor a nuestro compañero Álvaro. Gracias, don Beto, por aceptar la invitación. Radio Estéreo Cristal del Grupo Informativo AMSA promueve el deporte, promueve la cultura. Gracias por esa amabilidad, don Beto. Gracias a usted que amablemente nos acompañó allá donde haya estado, en casita, en su trabajo, en su taxi, donde quiera. Muchísimas gracias. Lo invitamos para la próxima emisión. Que pase muy buena tarde. Hasta la próxima. Gracias.